¡Ahhh! 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 ¡Muchas felicidades Sandra! ¡Porque fuiste tú! ¡La seleccionada para esta nueva campaña! ¡Pero que les pasa! ¡Porque me hacen esto! ¡Ay! ¡Ahí vienes otra vez con tu carita de mosca muerta Sandra! ¡Que no te cansas de hacer una vida imposible a nosotras! ¡Tus propias amigas! ¡Es en serio! ¡Estás siempre queriéndote llamar la atención en todo Sandra! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hacen todo esto? ¡No sé por qué le hicieron estar locas! ¡Eres una mustia Sandra! ¡No sé cómo le pudimos creer durante tanto tiempo! ¡A ver! ¿Por qué no nos dices mejor qué hiciste? ¡Más bien cómo le hiciste para seleccionarte a ti y no a alguna de nosotras! ¡Siempre nos has querido humillar! ¡En especial a Jire! ¡No te vayas Sandra! ¡Tenemos que solucionar esto! ¡Todavía no entiendo nada! ¡Solucionar Jire! ¡Aquí no hay nada que solucionar! ¡Allá tú si no te das cuenta de la realidad y de lo que realmente es Sandra! ¡Siempre nos ha querido humillar! ¡Solamente piensa en ella, en ella y nada más en ella! ¡Así es! ¡A ver Sandra! ¿Por qué no le cuentas mejor a Ana Laura? ¿Qué pasó con Rolando? ¡O ya se te olvidó! ¡O mira! ¿Para qué nos vamos tan lejos? ¡Tú sabías perfectamente que yo estaba enamorada de Oliver! ¡Y mira! ¡Te metiste con él como una resbalosa que eres! ¿Pero qué están diciendo? ¡Sandra! ¿Es verdad? ¡No! ¡Claro que no Jire! ¡No sé por qué dicen esas cosas! ¡Seguramente se metió con el productor para que le diera el celular! ¡¿Qué te pasa?! ¿Por qué dices esto?! ¡Pero sabes qué?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Me metí con Oliver Karen! ¡Y fue la mejor noche de mi vida! ¡Y Rolando! ¡Está así de caer! ¡Lo siento mucho! ¡Pero yo puedo tener al hombre que hasta me dé la gana! ¡Pero Sandra! ¡Ni te creí capaz! ¡Y eso no es todo! ¡Espérame! ¡Antes de la sesión de fotos! ¡Sandra y Kevin se estaban besando! ¡Pero no! ¡O sea! ¡No puedo creerlo! ¡Ni me sorprende este tipo de personas como tú! ¡Que piensas que con tu belleza y tu físico vas a querer lo que quieras y vas a tener a quien quieras! ¡Estás equivocada Sandra! ¡Sandra! ¿Eso es cierto? ¡Dime la verdad y no me mientas! ¡Te odio Sandra! ¡Eres la peor! ¡Te odio! ¡No es verdad Jire! ¡No fue lo que pareció! ¡Y ustedes! ¡Siempre me han tenido envidia! ¡Porque todo lo he logrado a base de mi belleza! ¡Y eso! ¡Les duele! ¡Y tú Jire! ¡Decíete si sigues conmigo! ¡Y nos vamos a vivir la gran vida! ¡O te quedas con esas inútiles! ¡Ja! ¡Ahora resulta! ¡Es lo único que me faltaba! ¡Que te quisieras llevar a nuestra amiga! ¡Mira Sandra! ¡Tendrás belleza y todo! ¡Pero te falta cerebro! ¡Mucho! ¡Lo que nosotras decimos! ¡No lo decimos nomás porque sí! ¡Tenemos pruebas! ¡Así es Jire! ¡Por favor no caigas en el juego de Sandra y ve bien las fotos que te vamos a mostrar! ¡No les creas! ¡No les creas! ¡Eres una maldita Sandra! ¡Nunca lo esperé de ti! ¡Me siento tan tonta por haberte defendido tanto tiempo! ¡Pero sabes qué! ¡El karma existe! ¡Y tarde o temprano te va a llegar! ¡Así es! ¡Que no lo puedo creer! ¡No 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 te rebotes! ¡No vale la pena! ¡Sí! ¡Tienes muy hermoso físico! ¡Pero te falta cerebro y mucho Sandra! ¡Ay! ¡Tienes razón amiga! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡No puedo creer que esté cayendo tan bajo con este tipo de persona! ¡O sea! ¡Ay! ¡Una verdadera amistad siempre te va a apoyar! ¡Entiendes Sandra! ¡Tú nunca nos apoyaste en nada y nunca nos respetaste! ¡Ay! ¡Estoy empajada! Sandra no es una buena persona. No aporta nada bueno a nuestras vidas. Nosotros nos vamos a ir y vamos a luchar por lo que queremos pero con dignidad. Y espero que la vida siga tratando igual de bien. Que te vuelva a dar unas buenas amigas como lo éramos nosotras Sandra. Es verdad. Mejor ya vámonos y dejemos la trípola. Que les vaya bien chicas. ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡No puede ser! ¡Tengo que hacer algo para recuperarlas! ¡Ay no! 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 ¡Ay no!